Todas las conexiones de todas las cámaras, los micrófonos, apuntos. Bueno, antes de nada, muchas gracias por venir al pase de prensa y a cubrir la rueda de prensa. Por fin el 5 de julio se estrena Camino a Revienta. Estamos muy contentos de cómo ha ido surgiendo todo. Después de Málaga, voy a hacer un repaso ahí. Después de Málaga empezamos a pensar en cómo distribuir esta película. Y entonces encontramos que la mejor manera, la más apropiada para esta película tan experimental, pero con una tan comercial también, lo más honesto y la manera más coherente de hacerlo era salir en salas, plataformas de internet y DVD. Esto parecía una locura. A mí todos me decían que eso era imposible, que eso no se podía hacer. Y lo vamos a hacer, lo hemos hecho. Con el recelo y con el recelo hasta cierto punto lógico de los exhibidores de salas, que se veían invadidas su protegida pantalla. Como muchos sabéis, todo esto no estaba premeditado, pero surgió a raíz de un pequeño estudio de mercado que yo hice en mi Twitter. Y pregunté a mis más de 500 followers que me gustaría que Carvina a Revienta la pudiera ver todo el mundo en internet por un euro noventa, que si la comprarían. Y me llegaron mil tuits en una hora, alentándome, cada uno contándome sus motivos, a veces, por los que celebraban esta idea. Y entonces yo ahí vi que ahí pasaba algo, que había una necesidad social, que había mucha gente que quería consumir cine barato y que entonces nos pusimos manos a la obra. Nos encontramos con la pared de las salas, es decir, con nosotros no contéis. Y entonces estuvimos llamando puerta por puerta y hemos conseguido unas salas. ¿Cuántas? Entonces esta es la noticia. Aparte de todas las plataformas en internet que están, bueno, ya lo sabéis, son muchas de Capitán Edad por Filming que ha coordinado todo esto, el lanzamiento a través de Cameo, ¿sabes? Del DVD en todas las superficies comerciales. Hemos conseguido al día de hoy, y digo que están subiendo porque yo confío en que entre hoy y mañana suban, 20 salas en toda España, que igual a mí me parecen muchísimas, tal como se planteaba al principio el tema.